Bueno amigos de Máxima Velocidad, Ley de Dicho, a través de Ahora TV, estamos con el piloto sensación, el novato que está causando olas a nivel mundial, que ya se encuentra acá en tierras norteamericanas, está en Austin, Texas, le faltó el sombrero tejano, pero trae la gorra ahí de MotoGP, nos acompaña el Coach Mundo allá en Monterrey, México, y obviamente el piloto de KTM, el piloto que vuelvo a decir, el novato sensación, Pedro, bienvenido a Máxima Velocidad, Ahora TV, Ley de Dicho, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha sentido esta llegada tuya al máximo campeonato de la MotoGP? Bueno, la verdad que muy bien, al final creo que es el salto que todo el mundo espera, creo que es el salto que todo el mundo sueña algún día, entonces creo que, como te digo, lo estoy disfrutando muchísimo, me ha cogido como nunca, creo que hemos hecho muy buena piña juntos y creo que poquito a poco estamos dando esos pasos que queremos dar. Pedro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en Ahora Deportes y hacerte una pregunta, ¿no? Llegas a MotoGP y preguntarte cómo te han recibido las grandes figuras, porque una cosa es que te conozcan y sepan quién eres y que seas amigo, y otra cosa es que compitas con ellos, ¿cómo te han recibido? Bueno, al final creo que nunca recibes a alguien que compite contigo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, me lo estoy pasando muy bien, creo que hay que darle serio ya, disfrutar esto. Ok, vamos a hablar un poco, ahora sí vamos un poquito técnico, vas a bordo de una KTM, ¿te sientes confiado a darle la pelea en esta temporada, tus objetivos para este 2024 a bordo de tu KTM? En contra de alguien que, una motocicleta muy poderosa como es la Ducati, pero ahora sí, tú la manejas, tú eres el que vas ahí, no nosotros, ¿cómo te sientes? ¿Qué tanta confianza te da el equipo, la fábrica de KTM? Bueno, la verdad que, como te digo, el equipo me acogieron muy bien, no es lo más fácil cambiar de equipo desde los últimos tres años, ¿no? Como dices, la fábrica ha empujado muchísimo, ha traído una moto muy nueva comparada a la que yo probé en Valencia, la moto ha dado muchísimo paso y estamos cada vez más cerca, ¿no? Bueno, como te digo, poquito a poco estamos llegando a los objetivos que queremos, como tú dices, no te puedo decir que tengas un plan marcado o un objetivo marcado, ¿no? Porque al final estamos en la segunda carrera del año y creo que es un poco pronto para empezar a hablar de todo, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que estar contentos, lo que te digo, están dando pasos grandísimos y desde las fábricas están trabajando un montón, entonces poquito a poco durante el año iremos estando todavía más cerca. Yo te quiero hacer una pregunta, cuando te subes en una competencia de MotoGP, vemos ahí, a diferencia de otros deportes motores, que el espacio para cometer errores es mínimo. MotoGP van pegados, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Forzar al piloto que cometa un error, el que va enfrente de ti, o esperar a que cometa el error? Porque pueden ser las estrategias, puedo ir tripulando y estoy esperando, estoy viendo que estás nervioso, espero que cometa el error, o realmente le enseño que estoy ahí para que forzara al piloto que cometa el error y aprovecharme y capitalizarme, ¿no? Pedro Acosta, ¿qué le pasa por la mente a Pedro Acosta? Bueno, al final siempre lo más fácil es siempre dar acto de presencia, ¿no? Que sepan que estás ahí y que poquito a poco se pongan nerviosos, ¿no? Al final todos somos humanos y en 28 vueltas, ¿no? En 45 minutos es muy difícil no cometer ningún error, ¿no? Entonces, creo que siempre soy de la opción de apretar un poco y a ver si me puedo colar por allí. Coach. Pedro, tienes una buena máquina, como lo dices, KTM, compitiendo contra Ducati, un gran equipo como lo es el equipo de GasGas Red Bull. Las expectativas deben ser altas. Bueno, al final, como te digo, no hay expectativas, ¿no? Me han dado la confianza de no ponerme presión, de no tener expectativas, de ir paso a paso y de verdad ir cumpliendo con los objetivos que nos marquemos, ¿no? Igual que la última carrera fuimos competitivos y pudimos estar en el podio, quizás esta carrera nos toca hacer el 10, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, poquito a poco tendremos que ir mejorando y poquito a poco esos objetivos vendrán viniendo más solos, pero por ahora creo que tenemos que estar focalizados en aprender y en mejorar, que es más que en un objetivo de una posición. Pues yo te voy a preguntar sobre el Gran Premio de Portugal. Vimos que Viñales fue el que tuvo un problema al final. ¿Tú lo esperabas, lo estabas estudiando o realmente te cayó de sorpresa? Pero bien merecido, porque Pedro Acosa estaba acomodado en esa posición. Yo nunca he pensado en que si el piloto está acomodado y le llega a la posición, pues adelante, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue tu sentir? ¿Te sorprendiste o realmente sentías o ya habías visto tú unas vueltas anterior algo? Porque una cosa es la que vemos por televisión y otra cosa, obviamente, la que ven ustedes, ¿no? Bueno, al final, Maverick iba mucho más adelante que yo, entonces, cuando vi que tuvo el problema, cuando vi que se salió de pista, dije, mira, a lo mejor tengo alguna opción, ¿no? Ya hay caída y ya dije, mira, ya hay que acabar la carrera, ya se ha acabado todo, ¿no? A ver cómo podemos llegar a la meta, ¿no? Pero la verdad es una pena, ¿no? Porque estaba haciendo una carrera muy buena también, pero bueno, todo lo que venga bueno es. Vimos que te acomodaste muy bien a la pista de Portugal, Pedro. Pero, ¿cuál es tu pista favorita y por qué piensas tú que otra pista pudiera también acomodarse como fue la de Portugal? Bueno, Portugal me gusta mucho, Australia creo que es un circuito bastante bonito, ya como el de Austria, ¿no? Creo que, ya no tanto para mí, pero creo que para nuestra moto creo que se acomodan bastantes circuitos. Creo que estamos haciendo una moto muy competitiva y muy completa, ¿no? Entonces, poquito a poco, a ver si podemos ir sacando ahí la cabeza. Y aunque sean circuitos que no sean favorables para mí, ojalá lo sea para la moto. Bueno, Pedro, nos queda porque sé que tienes el tiempo medido y ya estás a entrar en una agenda bastante ocupada. Pues darte la bienvenida a Estados Unidos, te esperamos ver ahí en el círculo de los ganadores. Y ya poniéndotela más fácil, sabemos que eres de Murcia, ya pegado al Mediterráneo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te extrañas la comida de allá, un caldo de mar, la marinada que se usa tanto allá en Murcia? Y luego llegas acá a Texas, coach, y necesitas la pata de pavo ahí y la hamburguesa. ¿Ya la probaste, el Tex-Mex o no? ¿Todavía sigues con tu dieta de piloto, Pedro? Dieta de piloto, dieta de piloto. Pero es verdad que domingo ya saldremos a comer algo bueno y a comer algo con las manos, ¿no? Pero por ahora seguimos bien hasta domingo. Muchísimas gracias, Pedro. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación. Desearte lo mejor de lo mejor y felicitarte por el desempeño que has tenido hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias. Oye, Pedro, no nos queda más que nos... Que mándanos un saludo ahora a TV Máxima Velocidad, por favor. Porque la verdad que hemos creado, has causado sensaciones dentro del público hispano. Y no solamente en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Estamos siguiendo, de repente llega este muchachito de joven, corta de edad, coach. Y vamos, que se mide con los grandes y a un lado y al lado. Y sobre todo, no se deja intimidar, ¿no? Por lo que hemos visto, tu estilo de manejo. Entonces, pues mándale un saludo a la gente de Ahora Deportes, Ahora TV. Por favor, qué tanto te siguen en toda esta parte del hemisferio, ¿no? Bueno, a todos los espectadores de Ahora TV. Muchísimas gracias por ver estos programas, ¿no? Que da muchísima pasión al boxeo. Vamos, Pedro, adelante. Te vemos en el círculo de los ganadores, campeón. Gracias. Gracias.